Dr. López, quiropráctico aquí, contestando algunas preguntas. Aquí estamos en Culiacán, Sinaloa, en México. Algunos son seguidores, algunos no. Aquí, si viven aquí cerca, en Culiacán, Sinaloa, espero verlos aquí en la clínica pronto. No esperen hasta sentir dolor para venir. Llegué de Miami hace 18 años. Soy quiropráctico americano, nacido allá. Y ya estoy cumpliendo 35 años de experiencia. Entonces ya estoy un poco cansado y he visto miles y miles y miles de pacientes y he tenido la suerte de trabajar con la quiropráctica, que es una maravilla para muchísimos problemas de salud. Me gustó la quiropráctica. La quiropráctica me gustó porque es algo que puedes acudir cuando te sientes bien. Se llama prevención. A todos mis pacientes les comento que vengan cuando no, disculpe. Así no tenemos que arreglarlo. La corrección tarda más y duele más. La prevención para la columna es más o menos una vez al mes. Déjame mover aquí un poco. Entonces, problemas que atendemos aquí en la columna. Te imaginas todo lo del cuello, de la espalda baja, de la espalda media. Vamos a empezar con lo más común. Lo más común que atiendo aquí son dolores de espalda baja. Vamos a ver si aquí abajito donde está rojo. Todo lo que es problemas en esa zona lumbar, sea hernia de disco, siática, nervio pellizcado, espondrolisticis, artrotes, artritis. Muchos problemas. El segundo lugar más común que atiendo es el cuello. Todos los problemas que hay en el cuello, incluyendo contracturas, inflamación, hernias. Subluxaciones en toda la columna. La espalda media es el lugar tercero más común que atiendo. Primero la espalda baja, después el cuello y después la espalda media. Y creo que eso tiene que ver con la espalda media, las dorsales o las torácicas, se dicen en inglés. Entonces, como cada vértebra torácica, tenemos 12, están conectados a un par de costillas. Entonces, es un área muy estable. Pero a la misma vez, por ejemplo, es la número uno área para escoliosis. Escoliosis es una deviación de la columna que empieza en la adolescencia. Eso es algo que vemos muy comúnmente. Atendemos a personas aquí de todas las edades. Desde niños hasta tercera edad. La mayoría pueden acudir a la terapia quiropráctica. Obviamente hay contraindicaciones como fracturas y tumores y dislocaciones. Algunos problemas. No, pero la mayoría de las personas pueden darse terapia quiropráctica. Pueden darse ajustes quiroprácticos. Si quieres ver mil, tengo mil setecientos videos en YouTube. Acabamos de llegar a doscientos mil seguidores. Vete para YouTube y escribe quiropráctico en Culiacán y ahí vas a ver mi canal. Todos los días subo dos o tres videos. Otra vez estamos en mil setecientos videos. Veo todo tipo de videos con todo tipo de personas, con todo tipo de problemas. Una cosa que veo muy común también son las hernias de disco. No sé si se ve bien aquí, pero esto es un segmento de la columna. Un segmento viene siendo la vértebra arriba, la vértebra abajo y el disco en el medio. Es una unidad. Tenemos veinticuatro vértebras en la columna. Y tenemos discos entre cada vértebra, excepto la primera y la segunda. Ahí no hay disco. La mayoría de las personas saben que el disco, una de las funciones del disco, que es cartílego. Una de las funciones del disco es amortiguar el peso, la presión cuando cargas algo. Tiene varios, tiene varios, tiene varios funciones el disco. Una de las funciones que nadie es, que poca persona sabe si no estudia medicina, es esta. Una muy importante función. Entre cada vértebra sale un par de raíces de nervios. Aquí se ven como amarillo. Hay uno en cada lado. Hay treinta y dos pares de nervios espinales. Pues que te cuento. El tamaño del disco determina el tamaño del hoyito donde sale el nervio. Si tienes patología en el disco, si tienes disco herniado, si el disco se está secando, se está deshidratando, entonces el disco pierde altura vertical y eso es un problema. Porque el hoyito que debe de estar así, ahora está así y ahí causa un nervio pellizcado. Entonces la salud, la salud del disco es muy importante. Cuando estamos joven y nuevos, los discos son 75% agua, son muy flexibles, tienen un buen cojincito. Pero con el tiempo y las traumas y las caídas y el sobrepeso, y hay muchas cosas que pasan en la vida, incluyendo la bola de años, como dicen aquí en México, pues el disco empieza a perder altura vertical, se empieza a aplastar, ya pierde elasticidad y también pues causa nervio pellizcado. Algo muy común aquí que veo en la clínica. Este modelo es para enseñar eso, pero es para enseñar otra cosa que también veo mucho en la clínica. Son problemas con los discos. Me refiero a bombamiento de disco, que es igual que protrusión, hernia de disco y últimamente o finalmente el último paso de un disco que está malo es la secuestración del disco. Entonces te comento que el disco está hecho de anillos de cartílago, bien fuerte y bien duros para soportar el peso del cuerpo, mitad del cuerpo. En el medio del disco, de cada disco, en el centro, aislado, escondido, está algo que se llama el nucleus pulposus en inglés. Es un material gelatinoso como 70% agua y otras proteínas. Tiene su función, que no vamos a hablar de eso hoy. Los anillos afuera de cartílago, con el tiempo y las traumas y los accidentes y las malas posturas y levantar peso incorrecto. Todo eso causa que las fibras de colágeno que están así cada vez se van separando más y separando y separando. Eventualmente en esta separación, pues resulta que el material que está adentro, que es la gelatina, se sale para afuera. Hay un ejemplo de eso aquí, pero vamos a vamos para atrás un poco. Cuando el material que está adentro del disco se está empujando hacia la orilla del disco, que es cartílago, hay una indentación. Ya se está saliendo, pero no se ha salido. Eso se llama abombamiento o protrusión. También causa que el paciente tenga dolor, pero no está herniado. Hay muchas personas que se confunden entre abombamiento y hernia. Abombamiento y protrusión es lo mismo. El disco sigue estando adentro, no se ha salido. Llega un punto donde las fibras se rompen y con un mal levantamiento, con un accidente, con una caída, ya el disco no aguanta, no se queda adentro. Y ahora ahí estás viendo que el disco sale para atrás y mira dónde sale. El problema es que sale para atrás izquierda o para atrás derecha, sale justo donde tienes un nervio espinal. Entonces ahí lo que pasa es que tienes presión física, mecánica sobre el nervio. Por eso es que la quiropráctica tiene muy buenos resultados, porque las hernias de disco y casi todos los problemas de la columna son mecánicos. No son químicos, no ocupas drogas, no ocupas medicamentos. Ocupas una terapia mecánica como tracción, como ajuste quiropráctico, como camas especiales, como esa, que son para la columna. Entonces ahí tienes lo que es un abombamiento, una protrusión, una hernia. Las terapias para la hernia de disco pueden ser tan pocas como 10 sesiones y pueden ser hasta... Tengo pacientes que se tienen que dar 30 sesiones. En mi opinión, aunque te tenga que dar 20 o 30 sesiones, es mucho mejor que tener que operarte. Las buenas noticias son estas. 94%, quizás 93% de toda la hernia de disco no se tienen que operar. Quiere decir que hay otra solución, como la quiropráctica, como terapia física, como masajes, estiramientos. Unos entre 4 y 6 y 7% sí necesitan cirugía. Eso es muy bueno. Entonces, si vives en Culiacán, Sinaloa, México, y todavía no me conocen, y no han conocido la quiropráctica conmigo aquí en esta clínica, y tienes dolor de espalda baja, si no has ido al médico, vente para acá, aquí te checamos, te mandamos a hacer radiografías y resonancia. Cuando uno se hace una radiografía, que viene siendo esto, la radiografía está hecha para ver los huesos. La radiografía no está hecha para ver los tejidos blandos, ni los nervios, ni los discos. El disco se ve, bueno, no se ve, pero se ve que está ahí y puedes medir los espacios. Y nos da mucha información. Las radiografías son para descartar, más que nada, descartar fractura, dislocación, artritis, artroses, tumores, para medir las curvas, para medir el tamaño del disco. Nos da muchísima información. Siempre pido una radiografía. Si yo sospecho una hernia de disco, entonces mando a pedir la resonancia magnética. Esa está diseñada para ver las hernias de disco. Casi siempre son primero radiografía y entonces hernia. Entonces, si tienes, donde quiera que vivas, si tienes dolor de espalda baja y el dolor persiste, y tomas medicamentos fuertes y sigue el dolor, es muy probable que tengas algo un poco más involucrado que una contractura o una simple inflamación. Recomiendo, si conocen o si existe un quiropráctico real como yo con estudios, donde usted vive, acude con ese quiropráctico, porque la solución de la mayoría de los problemas de columna están aquí en la quiropráctica, junto con terapia física, y también tengo unas camas de tracción que traje de California, que nadie las tiene aquí localmente donde vivo yo. Entonces, tengo una de las mejores terapias para la columna aquí en Culiacán. ¿Qué más? Ya me cansé. Igual las hernias de disco en el cuello son igual. Todo lo que dije igual para eso, excepto las hernias del cuello son más delicados y causan dolores en distintos lugares. Por ejemplo, Si tienes una hernia de disco, por ejemplo, en el disco L3-L4, en este disco, entonces las síntomas que vas a tener son de aquí para abajo. Si tienes un problema aquí, es de aquí para abajo. Y así, siempre es del nivel para abajo. Si tienes una hernia de disco en el cuello, pues ahora es de aquí para abajo. Una hernia de disco en el cuello puede causar síntomas en la espalda media, espalda baja, piernas. Cuando una hernia de disco en la espalda baja, simplemente va a ser de aquí para abajo. Entonces son más delicadas. Los discos en el cuello son más delgados, más chicos, porque el cuello soporta el peso de la cabeza nada más. Los discos en la espalda baja, los últimos dos o tres, son monstruos, son grandes, son gruesos, porque aguanta la presión del disco para arriba, ¿no? Que es mitad del cuerpo si te pones a pensar. Ok. So, hernia de disco muy común del cuello. Igual se hace radiografía y resonancia magnética. Atendemos mucho lo que es escoliosis. Aquí localmente dicen, el escoliosis aquí se dice desviación de la columna. La columna, espérame, un poco de anotonía para que sepan de qué se trata. Cuando miras una columna, cuando miras una columna de frente o de espalda, debe de estar derechito como una flecha. Esta está un poco curviada porque es de plástico y de tanto manejarla se va de lado. Pero bueno, de espalda, de frente, derechito como una flecha. Si hay una curva hacia la izquierda o la derecha, se llama escoliosis. Donde sí hay curvas que, bueno, entonces, en esta toma, en esta vista anterior, no debe de haber curvas. Pero donde debe de haber curvas, y muchas veces no hay, viene siendo la vista lateral de tu columna. Ahora sí debe de haber curvas, checa, cervical. También las curvas aquí no se ven muy bien porque es plástico. Pero las curvas son cervical, dorsal, lumbar y sacral. Son cuatro curvas. Si tienes menos o más curva, hipo o hiper, entonces también causa dolor y es un problema y hay que arreglar eso. Muy comúnmente se ven, por ejemplo, el diagnóstico más común de una radiografía es la rectificación de la cervical, de la curva. Deben de haber muchísimas personas viendo este video ahora, que cuando te hicieron una radiografía y leyeron los resultados, o el médico te dijo, tienes rectificación. Muchas veces los médicos no dan más explicación. Te dicen eso nada más y te dan pastillas para el dolor. Te deben de decir lo que te acabo de decir, que el cuello, mirando de lado, debe de haber una curva con concavidad posterior. Cuando la curva, cuando el cuello está derechito, se llama rectificación. Y lo que pasa cuando el cuello está derechito es los hoyitos donde salen los nervios que están aquí, se van cerrando. Y ahí causa algo que se llama nervio veíscado, que causa dolor, contractura, inflamación y un miserable palpaciente. Entonces, diagnóstico número uno de la radiografía del cuello de una persona es rectificación de la columna. Buenas noticias. La rectificación la mayoría de las veces es algo fácil de corregir. Es una combinación de ajustes quiroprácticos, terapia física. La terapia física específicamente para la rectificación es fortalecer los músculos débiles y estirar los músculos contraídos. También hay que ejercitar los músculos para espinales para volver a formar la curva. La quiropráctica también ayuda a movilizar y ajustar los segmentos de la columna que están fuera de lugar. Por eso un quiropráctico ajusta la columna. Y ya después de terapia física y la quiropráctica, varias sesiones, el paciente entonces pasa con la rehabilitación física que también tenemos aquí en la clínica. Y con eso es donde se hace más estiramientos y ejercicios que el paciente puede hacer en la casa para regresar la curva normal. Ok, creo que este es mi primer Facebook Live. No sé lo que estoy haciendo. Soy quiropráctico, no soy camarógrafo. Pero poco a poco voy a aprender un poco más de esto. Espero que les haya gustado el tema de la quiropráctica y la ceña de disco y la rectificación. Tengo mil temas para para practicar con ustedes. Voy a tratar de hacer un video corto en vivo entre lunes y viernes casi todos los días si puedo. Otra vez, acuérdate de la columna, es el eje del cuerpo, es lo más importante que tenemos. Pero como está ahí atrás, no se ve, no se escucha, se nos olvida de eso hasta que siente dolor. En el momento que siente dolor, entonces es una emergencia y ahí vamos corriendo a la cor roja y tenemos que inyectarnos y todo ese show. Bueno, entonces acuérdense, prevenir, prevenir, acuérdense que tienen columna. Si tienes un quiropráctico cerca de donde vives, acude con el quiropráctico. El mantenimiento de la columna es un ajuste quiropráctico una vez al mes, algunas veces más, depende de tu estilo de vida. Y eso va a prevenir muchos problemas en el futuro. Bueno, muchas gracias otra vez, búscame en YouTube, pon quiropráctico en Culiacán, en el buscador de YouTube. Ya tenemos un canal con 200 mil seguidores, 1700 videos de todos tipos, de todas las edades y están muy buenos. Ok, hasta luego. Si te gusta el video, comment, like and share. Gracias. 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 Gracias.